qué tal amigos saludos para todos aquí lo saluda una vez más su amigo pesca con jesús aunque este vídeo no son de pesca mi gente espero que me sigan apoyando para que el canal vaya creciendo un poquito más y tenga más visitas ok aquí les voy a compartir cuánto me gasto de gasolina en tres días ok como les digo ya hago delibes y aquí lo único que más se gasta son las de gasolina y las mías del carro que aquí tengo los recibos en tres días mi gente irán y el precio un poco bien en el teléfono pero son 34 dólares ahí se verá en tres días ok 34 dólares le eché en un día que éste de buen 5 13 al revés o el 13 aquí tengo otro igual 34 dólares que fue el 14 ok ahí está otro 34 eso lo estoy hablando de que no dejó vaciar completamente el tanque del carro no es tiene casi dos líneas o tres líneas y es lo que sale todo eso mi gente si en tres días 90 casi 100 dólares de gasolina no están los tres recibos 1 2 y 3 en tres días en tres días lo que yo me gasto de gasolina haciendo delíberes eso es demasiado mi gente lo que no se lleva de dinero haciendo delíberes a la semana y eso son de tres días que empecé a guardar los recibos para hacerles el vídeo ahora y yo hago los 7 días haciendo delíberes imagínense cuánto es bueno por aquí le vamos a hacer saludos para todos mi gente